Muy buenos días, autoridades municipal, regidores del honorable ayuntamiento, personal administrativo, y público general que nos acompañan en esta mañana, sean todos bienvenidos a ese importante evento protocolario de inicio de obra, ampliación de drenaje sanitario en el barrio Laguaje de la Rivera, El Progreso. Voy a presentarles a las diferentes personalidades que nos acompañan en esta mañana, por quien pide un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Contamos con la presencia del ingeniero Marco Antonio Ríos Hernández, director de obras pública municipal, en representación del honorable ayuntamiento municipal. Contamos con la presencia del contador José Román de la Cruz Hernández, coordinador de agentes municipales. Al igual contamos con la participación de el comité de Copladén, a cargo de la ciudadana Arminda Vázquez de la Cruz. Al igual se encuentra con nosotros el ciudadano Santana Velasco Díaz, comité del Copladén. Y al público general que nos acompaña, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. A continuación, tendremos palabras de bienvenida a cargo de la ciudadana Arminda Vázquez de la Cruz, a quien les cedemos los micrófonos, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos nuestros habitantes del barrio El Aguaje, nuestras máximas autoridades que hoy en esta hora nos acompañan para dar el banderazo de salida de la continuación del drenaje. Todos nos ha costado, ¿verdad?, tiempo y economía, pero le damos las gracias a Dios primeramente y a ellos que se han tomado el tiempo en esta administración de cumplir con este trabajo. Así que a cada uno de ellos sean muy bienvenidos los trabajadores del ayuntamiento que está a cargo de la administración de don Tony Castillero. Un aplauso para ellos, por favor, fuerte, que se oye ese aplauso. Sean muy bienvenidos. Agradecemos la valiosa participación. Bueno, y a continuación también tenemos participación a cargo del ciudadano Santana Velasco Díaz, forma parte del comité de Copladén, que lo recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Gracias y buenos días a todos. Les agradezco a los que vinieron y de la autoridad, los ayuntamientos, que hoy inicia la el banderazo de aquí de la, lo que hace falta del drenaje, y les anticipo a todos las bienvenidas y muchísimas gracias. Y les agradezco al presidente que nos está apoyando en esto y del comité. Gracias, gracias a todos. Agradecemos su valiosa participación. Bueno, y a continuación también tenemos palabras a cargo del ingeniero Adrián Eduardo Díaz García para dar a conocer las metas programadas de la obra. Aquí los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La obra de ampliación de la red de atarjeas en el barrio del aguaje, que verá el progreso, consistirá en el suministro y la colocación de 181 metros de tubería PVC sanitario alcantarillado de 8 pulgadas de diámetro. También constará con la construcción de tres pozos de visita con una profundidad de uno punto veinticinco metros con sus respectivos brocales. Gracias. Agradecemos su valiosa participación. Bueno, a continuación también tenemos la participación del contador público José Román de la Cruz Hernández. Enlace municipal, sobre todo para dar a conocer las metas, el bandera, su inicio de la obra. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy en esta bonita mañana fresca, se les da continuidad en los trabajos de ampliación en la red de drenaje público. En este bonito día que estamos aquí presentes, veo que están contentos. El licenciado Juan Antonio se ha preocupado por por las personas, por los habitantes, en este caso una prioridad como lo es el drenaje sanitario, se les da lo trabajo de continuidad a petición de los habitantes de este barrio, el barrio Laguaje, que les invitamos a que estemos en comunicación, que estén atentos a a su en su momento de los trabajos, que les beneficiará en este bonito barrio. Hoy, hoy jueves tres de marzo, siendo las once de la mañana, le damos inicio, el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la red de drenaje sanitario. Felicidades, compañeros, habitantes, enhorabuena, muchas felicidades. A nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Que pasen muy buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.